Sensaciones, la tenés colgada ahí, mirá. Sí, sí, la verdad, nada, felices por haber logrado nuestro objetivo, que era llevarlo a este medias. Hablabas un ratito con Santiago y me decía que lo que más destacaba de este grupo es la humildad, porque yo le decía, empezaron a escribir páginas en la historia del rugby argentino. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Sí, sí, pero también quiero destacar eso, es lo que eso nos inculcan desde el staff, y lo que tratamos de transmitir los más grandes, de siempre trabajar con humildad, porque el trabajo sabemos que paga a la larga y es lo que estamos demostrando hoy en este torneo. Venimos de muchos años de trabajo y creo que esto es el premio a todos esos años de sacrificio. Vienen cumpliendo objetivos, ¿cómo lo van viendo? Nada, es el famoso paso a paso. Nos pusimos objetivos, primero que nada era el circuito, formar un equipo, y creo que hizo un gran trabajo nuestra staff en terminar de formarlo, para llegar a los dos objetivos que ya eran más de resultado, que fueron el sudamericano para clasificar a Tokio y estos panamericanos. Por suerte se cumplieron los dos, así que estamos muy contentos. ¿Daba tranquilidad para este torneo haber ya clasificado para Tokio? Sin duda, sí, sí, claro que el ambiente era otro. Ya pasamos a uno de los objetivos, ya lo cumplimos, enfoquémonos 100% en el otro, pero se pasó la página, se pasó la página de haber logrado eso y nos enfocamos rápidamente en este otro objetivo que teníamos, que era llevar nuestra medalla. Lo último, porque hay muchos colegas que te están esperando, agradecimientos y dedicatorias. Agradecimientos y dedicatorias. Primero que nada a mi familia, a mi novia, a mis amigos también, que están desde siempre apoyándome, a mi club, son muchas las personas que siempre están, tanto en las buenas como en las malas, así que nada, un saludo muy grande para todos los que están desde Córdoba, Argentina, y obviamente para mis viejos y para mi novia que se vinieron hasta acá. Muchas gracias y felicitaciones.